Bueno mis chicas, pues ya que estamos aquí de una vez voy a hacer el videito de los otros productitos que me llegaron Que les prometí que les iba a hacer estas hermosuras chicas Son unos perfumitos para el cabello con glitter mis chicas Tienen brillitos, me fascinaron los dos ya que tienen un aroma espectacular y aparte que te deje brillos bueno Para empezar la presentación está tan divina Vean este, es el chocolate rose de Fuller mis chicas, estos son de Fuller y el aroma bueno Me voy a poner un poquito en el cabello, ahorita no voy a salir no, pero me voy a poner Yo no sé si notan pero me ha dejado unos brillitos por ahí Y huele delicioso, huele fresco, huele a fresitas, huele Huele muy rico chicas, huele a limpio y huele a chocolatito combinado con fresitas Ay no, que delicia por el amor de Dios, hasta parece un perfume caro Huele delicioso chicas Me enloquezco, me enloquezco por el amor de Dios Que delicia, huele a chocolate pero un chocolatito super riquísimo combinado con vainillita y fresita Huele riquísimo chicas, delicioso increíblemente, huele de verdad super bien, nunca me lo imaginé O sea si yo lo había olido así y dije wow que rico huele Pero ahorita que me lo puse en el cabello, wow y fuerte el aroma penetrante, o sea se queda duradero Huele a chocolatito, pero un chocolate así delicioso, no chocolate así como para cuando te están calentando el chocolate Algo así, no, 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 es un chocolate fino, o sea un dulce fino, un chocolatito fino Y tiene notitas así como de vainillita y un poquito de fresita Ay a pétalos, no lo sé chicas pero wow, está increíble este aroma, de verdad, de verdad yo no estoy exagerando Ya saben que yo siempre les digo cuando algo no me gusta y esto no puede ser, es increíble el aroma Chicas, se los super 100% recomendable, es de Fuller, es el chocolate Rose, aparte que te deja brillitos Bueno, increíble chicas, wow, wow, me enamoré, me enamoré de verdad, me voy a pedir más Ahora vamos con este que también es de Fuller pero es otra línea se podría decir Este es el Sensual Sensation, también tiene brillitos Y pues vamos a atomizar, este es el romántica, es romántica soñadora Igual como pueden ver mi color favorito, rosita Vamos a aplicar chicas en el cabellito Pues déjenme decirles chicas que este sí es súper diferente el aroma, muy diferente al otro Me dejó también brillitos chicas, es que no sé si lo notan En la cámara no lo van a ver, hay que horrible cabello, yo lo sé Pero ya pronto les voy a hacer la mascarilla de cabello, espérenme, espérenme tantito Pero wow Sí, huele rico chicas, huele muy bien ¿Saben? Este huele así como fresquecito Como si fuera shampoocito chicas Simplemente a shampoo, así a fresco, pues limpio Sí, un poquito frutal, fíjense, un poquitito frutal me huele este Fresco, frutal Y te deja brillitos, pero no bueno Bueno, este chicas, wow Increíblemente delicioso, me encanta, me fascina Uy, me voy a pedir todos los que pueda Pues bueno chicas, esto es todo La demostración de estos body splash para cabello, acondicionadores, algo así se llaman Veanlos, qué preciosos, hermosos 100% recomendable este chicas Chocolate rose, también el de chocolate menta Igual chicas, buenísimo Pero este, wow, o sea Ay, quedé impactada, me encanta chicas Bueno chicas, eso es todo Espero que les haya gustado estos videos Y discúlpenme porque he subido muchos Pero es que ahorita tengo un tiempecito Entonces por eso es que lo estoy haciendo Y pues bueno chicas, nos vemos a ver en el próximo videíto Que es donde voy a hacer mi mascarilla para cabello Chao ¡Gracias! ¡Gracias!